Es un día lindo aquí en Huntsville, Alamaba. El día de hoy vamos a continuar instalando la cerámica. Vamos a empezar a instalar la cerámica en el shower, en el piso del shower y en el piso principal del baño. Entonces vamos a entrar. Es un día muy agradable aquí. Los primeros días de primavera. Y esa es la adición que se le hizo a la casa. El baño lo tenemos aquí. En esta parte, esa ventanita que se ve ahí. Aquí es donde se encuentra el shower. Así que vamos a entrar. Y aquí tenemos nuestra cerámica. Ya llegó la cerámica del piso. Y es color gris. Así es. La del shower. Mismo color, no más que, diferente tamaño. Y vamos a ver la cerámica para un diseño especial en el baño. Oh my goodness. A quien le gustan las florecitas. Esto va a ser para un diseño especial en el baño. Mismo color. Mismo color. Mismo color. Gracias por ver el video. 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 Gracias.